Fbol Muzica T.E.M.P. Fart. Baby, envígame tu location Pero que sea con discretion Que tu novio no se me entere Que tú estabas hablando conmigo Porque si falta ya se muere Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Él solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pido por ahí le mando Brian Myers Siempre volvemos a vernos Tú pegándole cuernos Chingábamos todas las veces que te dejaba Sol en la noche de invierno Me cura cuando me enfermo Pero tenemos que escondernos Yo quiero que tú me bailes como bailan Todas las putas en el infierno Entra a la cabaña Tú quieres champaña Terminamos de hacerlo y me pide chingar otra vez Cada vez que se baña Salta con él y conmigo se daña Yo sé que todas las cadenas las baña Dile a ese cabrón que tuve la actitud Y que deje las miradas extrañas Siempre estoy online en Whatsapp Esperando que un culo me escriba Ella tiene un canal de YouTube Modelando las nalgas Pa' que me suscriba Echamos tres polvos Como las tres líneas De la conviadita No quiere amarrarse Pero chicha conmigo Y mañana se olvida Baby Tu marido anda bien Por eso me llama Y me pide una rai Enrola que tengo una moña Más verde que el internet Una verde y botella de spray A tu jevo le pongo un chemar en la cara Con la 23 le hago el signo de Nike Tengo las putas de ustedes Metidas en Instagram dándome like Ponme el condón con la boca Es más no me lo pongas ya Me dice que no me da el culo Si no es en hoteles o en el gramaría Tengo mucha prebaco Tengo chapiadoras que maman por trago Y yo que les compro botella Imagínate mi alma todo lo que les hago Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Quiero a verte llamando Dile que lo estoy buscando Si lo sigo por ahí le mando M.P. Ella dice que yo soy el único Que le da escalofríos Que esta noche ella está dispuesta A pegarle cuernos al marido Y me digo en la cara del bobo Tu esposo soy yo mal encuentro Lo bueno de estar con mujeres casadas Que yo me les vengo adentro Me chingamos de los cabronas Pero sigo discreto No me gusta decir quienes son Pero dando candelas Sabes no es secreto Con muchas mujeres hermosas Siempre me han vinculado Maripili, Carolin, Aquinovil, Mari, Mojica Bebé, Maldonado Me he tirado así con mi universe Porque estoy en la mía Y hasta pronto mujeres famosas Chuparse la enversa y hasta hacer olillas Me les vengo en la boca Se taza mi leche y me mira con cara de bellaca La mando Colombia se hace las tetas Yo soy el que leche le saca No me importa si esta mordillo Ese culo es mío Si el quiere problemas Andamos bien aborrecidos No me importa si esta mordillo Ese culo es mío Si el quiere problemas Andamos bien aborrecidos Porque tu eres solo mía Y el no tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es el Que no te estoy llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pido por ahí le mando Tú eres mi pistola Y yo soy tu G Me siento como un demonio Cuando estoy adentro de ti Yo me echo el tropeco Te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú encima de mí Mámame el bicho bebé En mi cuello tengo 15 mil Yo te pongo tus piernas En mi hombro chingamos Y el rolo puré Fumando puré Tú me mamas el bicho Y te exploto la boca a la vez Mi pistola es culete Y mi pina son todo de dos Yo no tengo de diez Chingame como si yo Va a morirme mañana Y ahorita se cagó Yo me estaba llamando Y nosotros estamos chingando Te pongo ese dotito Y después te pongo en cuatro Yo te vuelvo a la Nike Y me vendo en toparla Medio kilo de mi cubana Siéntate encima de este bicho Como si yo fuera a morirme mañana Yeah Farro Una visión Quintana Mambo Kings Mambo Kings Anuel Hasta la muerte hoy te Almighty The Game Changer Brian Myers Tempo T-E-M-P Carbon Fire Music Christian Carbon Real Niggas T-E-M-P 80 M-P plasma No No